Buenas tardes, bendiciones, buenas tardes y bendiciones. Buenas tardes, bendiciones a todos, bendiciones, por favor compartan la directa, por favor compartan la directa si es posible, déjenme ver por qué razón estoy viendo los comentarios, buenas tardes Daniel Onichango, bendiciones, bendiciones para todos. Buenas tardes, buenas tardes, por favor compartan la directa si es posible. Tengo unas cuantas cositas que quería tocar el tema de hoy porque es que cuando una persona tiene un negocio religioso, tristemente entran personas. Buenas tardes, bendiciones Alexis, buenas tardes, bendiciones Alex, bendiciones Zulay, bendiciones Gerardo, bendiciones a todos. Gracias por, gracias por estar conectados, se los agradezco mucho. Un momentico, por favor déjenme compartir la directa. Un momentico, porque de verdad que esto tiene que parar, las personas tienen que parar, necesitamos que las personas empiecen por favor, que empiecen a estudiar. Señores, 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 ya la religión no era lo que era hace 20, 30 años atrás donde no había ni una forma para nada de estudiar, de saber, señores, 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 señores es lo mejor. ¿Por qué? Porque ustedes conocen y me conocen a mí y conocen a David y siempre estamos lidiando con las personas que siguen haciendo las cosas mal hechas y siguen estafando y siguen acabando con las personas, con los aleillos, que siguen acabando con los santeros porque a nosotros también nos estafan. A nosotros nos estafan porque de no saber nos estafan también otros religiosos sabiendo que tenemos corona y sabiendo que tenemos santo coronado y desafortunadamente nos toca pasar por momentos desagradables en la religión. Por favor compartan la directa y denle corazones para que no me tumben la directa porque la veo ya que se está frisando. Un momentico por favor, se los agradecería mucho. Desafortunadamente estamos viviendo momentos en esta religión tan linda que es, es una religión tan bella, es una religión con tan lindos y bellos, bellos, bellos momentos, bellos. Para mí es la religión más linda que existe en el mundo, todo el mundo puede tener sus propios formas de pensar, su propia vista y está perfectamente bien. Para mí es la religión más linda que existe porque es la religión que me dio vida y es la parte que las personas desafortunadamente entran a la religión por problemas X motivos. Algunos por razones de salud, otros por razones de justicia, otros por razones porque quieren tener, gracias Gerardo, muchas bendiciones, te lo agradezco mucho con el corazón. Otras personas entran por X razones y motivos que ellos tienen sus propias razones de por qué a veces entran porque lo mandó el santo, lo mandó Ifa, lo mandó Edgar, lo mandó quien haya mandado y terminan llegando a esta religión. Ustedes tienen que saber, señores y señoras, hay que parar con todos estos estafas y todos estos descaros que están formando allá afuera a las personas. Personas que son supuestamente religiosos porque para mí no lo son, en lo absoluto son religiosos. ¿Por qué razón no son religiosos? Porque la persona religiosa no hace lo que están haciendo en este momento otras personas en la calle. ¿Qué es lo que están haciendo? Padrinos, madrinas que están estafando a las personas que vienen a hacerse santo con ustedes. ¿Qué están haciendo? Se están quedando con los caracoles de santos que no son suyos porque a usted le pagaron un derecho. Muchas gracias, Yaira. Bendiciones, mi amor. A usted le pagaron un derecho. Se están quedando con los trajes de los llavoces. Eso no es suyo, señores. Eso lo pagó en el derecho el llavo. Eso no le pertenece a los padrinos. Se están quedando con sus santos hasta que la persona haga el voz a los tres meses. Eso no es de ustedes, padrinos y madrinas. ¿Ok? No es de ustedes. Ustedes pidieron un derecho que la persona se lo tiene que pagar para que usted le haga santo. Ahora, no está para usted que usted se quede con cosas que una persona pagó para hacerse una consagración y que usted le hizo la consagración y que usted ahora quiera quedarse con la mitad de las cosas que esa persona pagó porque usted quiere que esa persona regrese a los tres meses para hacerse un esbo. Ah, pero el esbo ahora te va a costar la mitad que te pagué, que cobré por el santo. Si te cobré 20 por el santo, me tienes que dar 10 mil por el esbo y después te puedes llevar tus santos. ¿Por qué tiene que ser así, madrino y padrino, si eso no está correcto? Eso no es así. Eso no es así. Usted pagó por su derecho, Alejo. Usted pagó un derecho. El derecho que le dio su madrina y su padrino lo pagó. Usted no tiene que dejar sus santos en casa de su madrina y su padrino antes de que usted le meta. No. A los 7 días usted sale de su casa donde usted se hizo santo y usted lleva a los santos para su casa junto con su madrina o su padrino y le dan entrada a su casa a los santos. Los santos no son propiedad ni responsabilidad de su madrina o su padrino. Es la responsabilidad de usted porque usted decidió coronarse ocha. Aprendan para que no sigan estafándolos a ustedes porque después le dicen, no, para tú llevarte a tus santos, me tienes que dar 10 mil dólares para hacer el esbometa. Y si no, también tienes que darme un tambor. Pero el tambor no es un tambor normal. Es un tambor que necesitas otros 10 mil dólares más para poder llamar a la jurándula del lugar donde ustedes viven para poder tener bailador, para tener que bufee, para poder tener un tambor de 10 mil dólares. Eso no se hace, madrinas y padrino. Las personas tienen santo. Las personas, aunque no tengan santo coronado, tienen un ángel de la guarda. Por eso es que a ustedes les pasan las cosas que les pasan. Eso no se hace. Ustedes no tienen derecho a quedarse con nada. Solamente nosotros los padrinos tenemos lo que tenemos reglamentarmente, quedarnos con cosas de nosotros. No incluye caracoles, no incluye santos y no incluye el traje de santo. En ningún momento. Eso no se hace. Aprendan a ellos, aprendan personas que quieren llegar a coronar santo por X razones y motivos. Hablen con sus madrigas y sus padrinos. Pongan todo en la mesa. Ahora, tienen que parar. Unfortunately, sirro boy, unfortunately, that's exactly how it is. Todo es billete. Señores, tienen que parar. Ustedes tienen que parar. De verdad que tienen que parar. Porque mira, una persona viene a hacerse santo. Se tiene que gastar un dinero para hacerse santo. Usted le dice, esto es así. Estas son mis reglas. Yo tengo unas reglas que son muchas reglas para mi casa santoral. Tristemente, ¿qué es lo que pasa? Ustedes siguen haciendo las cosas mal hechas. Se siguen quedando con las cosas de los guillavoces que no les pertenecen a ustedes como padrino y madrina. Están, se van a hacer santo en Cuba. Usted se lleva sus caracoles y se lleva sus cosas que son suyas. Cuando tu padrino o tu madrina te vaya a levantar, cuando vaya a ser su próximo santo, usted tiene que hacer penitencia, pero el traje tuyo no. Eso que cogen y no ponen el traje vas al trono. ¿Qué es esa locura, señoras? Ustedes tienen que parar. Tienen que parar, santeros, santeras, madrinas, por favor. Esta religión era de nosotras, las mujeres. No era de más nadie. Miren para atrás las mujeres que eran los nombres de esta religión y busquen para que ustedes vean que el 90% de todas éramos nosotras. Entonces ahora, algunas, por el dinero. ¿Qué es lo que hacen? No, tienes que dejarme tus cosas. Todo se queda aquí. Eso no se hace, madrina, padrino, no se hace. Está acabando con la vida religiosa de una persona. Por eso que las personas pierden la fe. Por eso que las personas pierden muchas cosas y después lo que quieren hacer es votar santo. Eso no se hace. Ustedes están acabando con la religión y después dicen que somos nosotros los jovencitos, los nuevos, que no sabemos lo que estamos haciendo. No. Ustedes son los que están acabando con la religión, que supuestamente son a largo, a largo, a que son santeros de tantos años. Señores, por favor, vamos a parar esto. Vamos a parar esto. Ustedes tienen que parar. Hablando mal de todos los santeros, que si tú vas a ir porque viste con esta persona, te viste con el otro y empiezan a hablar mal. Tienen que parar. Están tirando la religión por el piso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esto? Tienen que parar, señores. A nosotros los padrinos no nos pertenece nada del traje de Lía Bo. A nosotros no nos pertenecen los caracoles de Lía Bo. A nosotros no nos pertenecen los otaces de Lía Bo. A nosotros no nos pertenecen solamente ciertas cosas reglamentarias de la hocha. Pero no incluye nada de eso. Lili, tristemente es una cosa que pasa y me pasó a mí directamente aquí en un santo en Houston. Donde yo fui la feícita. Y después la madrina cogió la libreta. Y cambió la libreta completamente diferente. Y le entregó otra libreta a la Lía Bo, que no tenía ni oddums en la libreta. Eso no se hace, padrino. Ustedes están acabando con la gente. Entonces después cogen la libreta de Lía Bo, le dicen a Lía Bo, mira, esto fue lo que dijo el santo y no fue lo que dijo el santo. Ustedes están jugando, la persona que juega dentro de la libreta de edad, lo que escribe esa feícita es lo que va a ver Olofín, señores. Y ustedes están jugando con cosas que no se deben de jugar madrinos y padrinos. La feícita es una persona demasiado importante, porque ella es la que está escribiendo todo lo que está hablando López, todo lo que está diciendo ese santo que estera. Y si usted va y lo cambia, y le cambia el destino a su y a vos, eso es responsabilidad suya, el santo se lo va a venir a cobrar a usted por falta de respeto. Porque no se hace. Ustedes están acabando con la religión. ¿Están acabando? Tristemente al ir a en Cuba y en todo el mundo es un negocio de la religión, mija. En Cuba están cobrando 3.500 dólares por una mano de orula. ¿Me pueden explicar a mí cómo en Cuba están cobrando 3.500 dólares por una mano de orula cuando lleva solamente dos gallinas porque no le dan el archivo de orula? ¿Me pueden explicar eso? Oiga, me tienen que parar, señores. Entonces, si hacen las ceremonias bien y tú quieres pagarlo, aché pa' ti. Pero cuando me dicen cómo fue, entonces al final de la historia es un sancocho, señores, terminen ya. Están cambiando el destino a las personas. Cuando uno hace santo es para mejorar. Para que las cosas le vayan bien en la vida. Para que tu vida coje un entorno nuevo, diferente. El oso que tú estabas viviendo se queda. El año de abaraje es durísimo. Pero cuando tú termines tu año de abaraje, las cosas empiezan a cambiar y poco a poco. Pero tristemente, no están haciendo las cosas correctamente. Dejen de estar acabando con los guillaboses. Que no le dicen nada hasta que no entran al cuarto de santo. Señores, no tienen que hablar de ceremonias, pero sí pueden hablar cuáles son las reglas de ustedes de su casa, como lo hago yo con los míos. Le doy un papel que tiene 16 páginas. Escritas con todas mis reglas de mi casa. Con lo que pueden y no pueden hacer. ¿Y qué hacen ustedes? No se puede hablar porque todo esto es regla de ocho y todo es secreto. No. Si usted le entrega el traje al guillabos, no es secreto. Si usted se queda con sus caracoles, no es secreto. Si usted se queda con todo lo que es santo del guillabos, no es secreto. Y si usted le quiere cobrar el 10 mil dólares después que se haga su santo, eso no es secreto, señora. Eso es problema suyo. No es regla ocha en ningún momento. Aprendan, señores David, se sientan en las redes sociales casi todos los días de su vida, abrirle los ojos a las personas para que estas cosas no sigan pasando. Tienen que parar. Puerto Rico están acabando con ustedes en Puerto Rico. Están acabando en Puerto Rico. Los santeros están acabando en Puerto Rico. Cada vez que veo una historia, Dios mío santo. Oh, my God. Sandra, and Orula here in the U.S., I don't know how much it was. I paid $2,500 20 years ago. I don't know what the ceremony is now. But in Cuba, $3,500, that's a lot of money, man. I'm sorry. I think that that's totally, totally, totally. Not even a santo's worth that much. Pero bueno. That's what they choose to pay. That's okay. Whatever they choose to charge and you want to pay for it, it's okay. Just do the ceremonies correctly. Then that way, everything is going to be fine. Pero, ¿qué pasa? En Puerto Rico, una persona vino. No, a mí me presentaron al tambor. ¿Qué santo tú tienes hecho, mijo? No tengo santo hecho. Excuse me. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y tú estás presentado, doña? Entonces, ¿qué uno tiene que hacer con cosas así? A ver, explíqueme. Como yo, como Santera, que me sube la presión. Porque a mí me sube la presión que a veces creo que una de estas historias. Que de verdad, que yo de verdad digo, Dios mío, ¿hasta cuándo es esto? Señores, la religión es muy linda. Cuando ustedes se van a hacer consagraciones, váyanse con una persona que valga la pena, que tenga una reputación, que valga la pena, con una casa religiosa, que tenga una, que se vea que hay una casa religiosa. Cuando ese padrino haga una fiesta, que esté lleno de sus ahijados. Cuando ustedes vean un trono, si el padrino tiene de verdad ahijados, tiene que tener plato, coco y vela, por cada uno de esos ahijados que tiene hecho. ¿Cuándo es el cumpleaños de santos? Yo veo tronos bellos. Y de santeros que son a largo a largo. Vamos a hablar, porque no, de verdad, son santeros que hacen santos todos los días de su vida. Todos los días tienen el santo que están parando, están parando todos los días. O sea, llega el día de su santo. Oiga, pero yo entiendo que los ahijados tienen que trabajar y que quizás no estén listos, o que estén de otros países, todo lo demás está perfecto. Pero vamos a decir de, de, de diez santos que hayan hecho, tres tienen que venir con plato, coco y vela, alante del santo suyo, para darle, porque es su cumpleaños de santo, madrino y padrino. Lo correcto, regla ocha, que tienen que venir sus ahijados, plato, coco y vela, a su santo. Yo no veo ningún plato y coco y vela, alante de ningún tambor, de ningún oricha del cumpleaños de nadie. Ah, pero si veo cerveza, si veo musiquita, si veo lazadita por arriba, la mujer con el descote para afuera, muy preparadita. No, eso sí no puede faltar. Ah. Entonces. ¿Qué hace un alejo presentándose a un tambor, señores? ¿Por qué? ¿Lo presentaron a un tambor? Porque le pidieron tres mil quinientos hogares para presentarle a un tambor. ¿Entienden? Si tiene el santo hecho, en Puerto Rico, en Puerto Rico, ¿me pueden explicar a mí qué es lo que tiene que ver eso? Un muchacho que no tiene nada, no tiene que, no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con eso, solamente tiene sus collares. Todo. ¿Cómo? 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 ¿Me pueden explicar? Porque yo, señores, yo respeto demasiado al ángel de mi guarda. Para yo faltarle el respeto, patala. De esa forma, señores. Ahora, cuando salgo yo, cuando sale David, a decirle la verdad a la gente, entonces todo el mundo se pone mal. No, porque así no es, porque estamos tirando las redes por el piso. Están tirándolas todos ustedes que no salen a las redes sociales. ¿Por qué ustedes no salen a las redes sociales? ¿Por qué no salen a las redes sociales? Porque después les salen todos los alejados con todos los cochinas que ustedes hacen en las redes sociales. Y muchos, ni hablar. No, 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 pero espérate. No, espérate. Tú te hiciste santo. Te hice las misas de todo lo que se tuvo que hacer perfecto. Exactamente, Mari, fue un alejo que se presentó a ña, lo presentaron a ña. Pregúntame las razones de por qué y no entiendo por qué. Pero bueno, triste. Pero así pasa en esta vida, porque no voy a decir, eso no es regla de religión. Eso es lo que hacen los seres humanos cuando necesitan dinero. Y usan la religión para eso. Porque eso no es regla de ocho, y eso no es regla de religión, ni es regla de ifa, ni es regla de ningunos. Entonces, a mí no me pueden decir que regla de ocho porque no lo es. Eso es la estafa tuya y el descaro que tú quieras formar en tu casa. ¿Me entiendes? Entonces después, tú te empiezas a ir a la casa, te hacen una misa, la persona supuestamente pasa muerto. No, 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 soñé contigo. Anoche tuviste un accidente que se mataron todo el mundo en la casa. Pasa por aquí porque tienes que hacerte algo, tienes que consultarte. Las consultas son 100 pesos, tú no sabes, ven para acá. Va uno, coño, preocupado porque, coño, soñaste conmigo, madrina, padrino, quien sea, tú sabes, que me morí yo, se murió alguien de mi familia, vuelve para allá ahora mismo. No, tienes que hacerte una limpia, tienes que hacerte un baño, tienes que hacerte un esboz. 575 pesos. Viene Crisma, señores. Viene Crisma, hay mucha gente comiéndose tremendo cable porque no tienen dinero, porque la gente no se va a gastar dinero en religión. Porque yo no me gasto dinero en religión, solamente estoy hasta aquí arriba, con un osobo grandísimo, que ya la única forma de poder resolver es haciéndome un esbo. ¿Me entienden? Pero si no, mi dinero va para Crisma para mis hijos, para mi familia, porque eso es Crisma que se acelera aquí en los Estados Unidos porque yo soy americana. Yo soy cubana, nací en Cuba, pero vine con nueve años con los Estados Unidos. Yo me crié aquí. ¿Entiendes? Entonces después le dicen, no, pero espérate, porque si te vas de la casa, voy a tirarte muerto para arriba. Señores, ustedes están usando deidades que tenían en los tiempos de antevergüenza. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes usando los headgums para todo este descaro que todos ustedes tienen formado? ¿Qué es esto, tú? No, porque si tú no haces lo que yo digo, te voy a mandar a Francisco para arriba. Oye, mándame a Francisco, a Francisca, a José, a Tomás, a todo el mundo, mándamelo para acá y a una fiesta. ¿Qué te pasa a ti? Porque ningún headgum que tenga vergüenza, que sirva, que sepa lo que está haciendo, si usted está haciendo algo mal y usted manda a hacer un headgum algo, el headgum no lo va a hacer. Vamos a hablar la verdad, porque si es un headgum que tiene vergüenza y se respete equivocadamente. Los espíritus no se usan para eso. Y por eso que tantos espiritistas están terminando viviendo en la calle y viven en sección 8, ¿ok? Y viviendo de los ahijados, porque no tienen una estabilidad donde poner a sus propias entidades en su casa. ¿Me entienden? Pero entonces los malos somos yo y David. ¿Me pueden explicar? Vaya hasta mi casa. Hueso no se vende, no se regala, no se presta. Ese muerto tiene vergüenza. Y ni hablar el resto de los demás que hay en la casa. Pero no se usan para eso, porque ellos no se van a dejar coger para eso. ¿Qué falta de respeto es esa? Que tú le digas a un espíritu, mira, a ver te voy a quedar con esta porque no me quiere dar mil pesos. Excuse me, ¿cómo es? Si los muertos nunca trabajaron por billetes. Señores, vamos a hablar la verdad. Usted le llevaba un tabaco y era una botella de malafo y era todo lo que usted tenía que resolver con los espíritus o para una gitana, una sangría, una vela, un perfume. Eso es lo que conocen los espíritus por derecho. Los espíritus conocen eso. Nosotros los humanos somos los que cobramos el billete. ¿Por qué? Porque tenemos que, es tiempo, estamos desgastando nuestra materia, se necesitan todas las cosas que se necesitan. Ache, tú puedes pagar tus derechos. Eso está bien, señores, cobren sus derechos. Yo no estoy diciendo que no. Pero señores, en los tiempos de antes no se cobraban derechos. Las visas no se cobraban. ¿Me entienden? Pero se tienen que cobrar ahora porque la persona tiene cosas que hacer, tiene que dejar un trabajo, tiene que hacer sus cosas. Está bien. Pero, coño, si te te vas a pagar 400, 500, 1,000 pesos por una misa, hay personas que están cobrando en Houston 3,500 dólares por una misa, señores. 3,500 dólares. Por 3,500 dólares. Por 3,500 dólares. Aquí tú me tienes que sentar a patala en persona, al lado mío. Junto con mi corte, toda la corte celestial misma la tienes que sentar alante y tengo que verla. Por 3,500 pesos. Definitivamente. Explícame. Entonces, después, cuando tú le dices a las redes sociales, no hagan esto, están ofendidos. Están ofendidos porque eso no se hace. Una falta de respeto a lo que ustedes están haciendo con el mundo y después están usando mi religión y tirándola por el piso. Porque yo soy testigo de que esta religión es verdad. A mí nadie me puede hacer cuento. Porque las manos de mi madrina y de mi yelbona todos los días de mi vida me aferfungan ellas dos. Porque yo estaba enferma y ellas me salvaron. Me pusieron lo que yo necesitaba en mi vida y la tengo aquí. Y ya. Pero, ¿qué pasa? Que tristemente, los estafadores descarados que hay allá afuera en las redes sociales y los que no están en las redes sociales, porque dicen que las redes para Bretta y el Chisme, ustedes van a su casa y lo único que tienen que se hablar es de Bretta y el Chisme y de otros santeros habidos de por haber. Porque no dicen, un día vamos a hacer una clase para estudiar. ¿Qué casa santoral hace eso, señores? ¿Ninguna? ¿Qué casa santoral le dice a los alijados? Vengan para acá. Una vez al mes, no tiene que ser todos los días ni toda la semana, una vez al mes, sábado, domingo, el día que a ustedes les dé la gana. Esto. Para enseñar lo que es la religión y las reglas de mi casa. Y enseñar a hacer los alijados y de los santeros, a hacer buenos religiosos y buenos santeros. ¿Pero qué pasa? No. Porque no hay billetes. Porque no hay billetes. ¿Me entiendes? Entonces ya la caridad se acabó. Caridad, bueno. Espíritus que andan dando la vuelta y personas que se llaman caridad. ¿Ya? Usted viene a un lugar que con problemas de salud. X razón y motivo, necesito que por favor me ayuden. ¿Perdón? Ayudar. Bueno, para empezar, la consulta. Después de la consulta, aunque sea por razones de salud o no sean razones de salud, la consulta se tiene que pagar y después lo que saquen en el envío, le cobro lo que sea. Señores, hay personas que honestamente están enfermos. Hay personas que honestamente necesitan de la religión que para eso es esta religión para salvar a las personas. Aquí, siempre los religiosos deben de hacer caridad. ¿Qué ustedes me digan a mí? No te puedo ayudar. Tiene un problema de salud. Óiganme. Señora, hay que tener el corazón duro para decirle a una persona que tiene un problema de salud que no lo pueden ayudar. Oiga, tampoco. Si hay miles de voces que uno le puede hacer de gratis a la persona. Óigame, esa persona tiene un ángel de la guardia, esa persona tiene muerto, esa persona te va a agradecer a ti con la vida lo que tú le vas a hacer. Porque yo fui a... Concho, para mí, por eso es que mi madrina es lo mejor que existe en este mundo. ¿Por qué? Porque ella me hizo santo a mí. Enferma. Y me hizo santo y estoy aquí 20 años después y todos los días más perfume madrina. ¿Quién que ha marchado mi madrina todos los días de mi vida, señores? Pero, coño, porque ustedes tienen que ser tan malos, ¿ven? Eso no se hace. A la gente no se puede actuar así de esa forma. A las personas no se le pueden hacer eso. de verdad que ustedes tienen que parar. Dejen de llamarse santeros. Dejen de llamarse santeros y dejen de llamarse todo lo que ustedes se hacen llamar en las redes sociales y en su vida personal que ustedes no son santeros. Ustedes, vaya, quizás tengan sus consagraciones, pero hasta ahí, no más. Entonces, ahora todo es breta y chisme, ahora todo es grupos, ahora hay más grupos de bretes y chisme que grupos de religión. Oye, ustedes tienen que parar, señores. Yo hoy reporté tres Facebooks míos que están falsos por allá afuera hablando de mí y yo ni sé quién concho son esas personas. Pero sí tienen tiempo para eso, porque de verdad que yo no tengo el tiempo. Yo honestamente no tengo el tiempo. Yo tengo, para empezar, tengo a mi esposo que tengo que hacer. Muy importante. Mi casa, mis negocios, porque este no es el único negocio que yo tengo. Y además que tengo ahijados, tengo familia, tengo vida. Y yo no tengo el tiempo para estar metida en Facebook todo el día. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo no tengo el tiempo para eso? Yo no puedo. Pero hay personas que sí, porque no tienen nada que hacer y se hacen llamar religiosos. ¿Me entiendes? Tienen que parar. Tienen que parar. Tienen que parar de estafar a las personas, señoras y señores religiosos de las redes sociales. Dejen de quedarse con las cosas que no les pertenece. Yajir, yo entiendo que en Ordum siga que tú tienes que cobrar las cosas, pero tampoco tienes que cobrar 3,500 dólares por una mesa. Discúlpame y perdóname. Y tampoco tienes que cobrar 7,000 dólares por una ceremonia que no lleva a eso. Pero bueno, una vez más, no es el cobro, sino es lo que tú haces con el dinero que te están pagando. Porque si tú haces bien tu ceremonia y la persona le va bien y la persona está ahí y va floreciendo, cobran lo que te dé la gana. Pero no me vengas a decir a mí que vas a ser un sancocho y no le vas a dar al igual su jutía y le metes una rata monte porque no va. ¿Me entiendes? Eso no se hace. A los guillaboses no te quedas con los trajes de los guillaboses, no te quedas con los caracoles de los guillaboses hasta que vengan a hacer el bo contigo y tú le cobres mínimo 10,000 dólares por eso. Tienen que parar, señores. Tienen que parar. De verdad que tienen que parar porque es demasiado lo que ustedes tienen formado con la religión mía porque es mi religión. ¿Entienden? Es mi religión porque yo soy parte de esta religión hace más de 20 años y así me voy a quedar en ella porque a mí nadie me va a sacar la cara de esta religión. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí yo Patala me han dado pruebas y los santos y los muertos me han dado muchas pruebas y ninguno de ustedes allá afuera en las redes sociales me van a hacer a mí que yo cambie mi forma de pensar y mi agradecimiento por mi Joricha por estar viva en este momento de mi vida. ¿Me entienden? Pero tristemente así es como muchas personas pierden la fe por todos ustedes lo que están haciendo. Entonces si uno sale a las redes sociales siguen estafando porque se piensan que todo está bien y las cosas no están bien. A ellos abran los ojos santeros que no sabemos nada de religión y me incluyo porque yo no sé nada de religión abran los ojos estudien porque hay literatura hay personas hay cosas que de verdad que si podemos hacer 20 años atrás no pero ahora sí pónganse para las cosas pónganse para las cosas estudien mientras que no sean secretos estudien aprenda aprendan que eso no está nada de malo para que ustedes vayan a aprender como tienen que hacer las cosas aprendan señores y señoras a las madres que nos han estafado tanto diciéndonos que tenemos que coger y hacer cosas con el religioso con el palero con el obaco con el babalado con quien sea para quitarnos cosas de arriba eso no se hace señoras no dejen que las cojan a ustedes para nada que ninguna obra en ningún ocha en ningún ifa en ningún palo en ningún espiritismo dicen que usted tiene que acostarse con la persona que le está diciendo nada para que usted pueda resolver su problema mujeres no se acuesten con ningún religioso llámenle la policía eso es lo que tienen que hacer cuando ustedes le llaman a la policía al tipo o a la tipa o quien sea es falta de respeto hasta ese día vamos a terminar ¿me entienden? asimismo es Luis nosotros somos las dueñas de esta religión en verdadero lo que tristemente le hemos dado poderes y otras cosas a los hombres y desafortunadamente donde estamos estamos pero bueno como yo le digo la culpa es mía ¿me entienden? entonces son las cosas que tú dices pero ¿por qué siguen pasando todas estas cosas? siguen denigrando la religión eso es hasta que le saca un ahijado y le diga oye tú me hiciste esto, esto y esto ah pero después el ahijado lo hizo mal no pero espérate un momento ahora que toque ese tema que me acuerdo ahora de algo que me dijeron o bases porque esto es ustedes que se dejan coger por los madrinos y los padrinos que son unas partes de respeto a todos ustedes o bases de centavitos que es lo que ustedes salen porque ustedes jamás en su vida si hay una persona que tiene que ser religioso son ustedes y tienen que coger y decir exactamente lo que dice el caracol y no lo que diga la madrina o el padrino ¿me entienden? para sacarle más billetas dejen de decirle a los ahijados que cuando ustedes salgan del santo de los siete días de su trono no pueden hablar de nada que tenga que ver con lo que pasó en el santo ni de su madrina ni de su padrino porque el santo se los va a castigar dejen la falta de respeto porque por eso es que hay tantas personas allá afuera hablando basura y hablando caquita ¿me entiendes? porque ningún orden de caracol te dice a ti que tú tienes que callarte la boca porque tu madrina está siendo un perro sancocho contigo pero por eso estamos donde estamos porque si la gente le sale y le dice oye mami hasta aquí llegaste conmigo hasta aquí y esta es mi cara no Facebook falso aquí está mi cara aquí estoy yo tú me hiciste esto esto y esto te pagué esto y esto y esto cuando lo vaya a hacer la segunda vez lo va a pensar ¿me entiendes? porque es así pero los va el compinche con su madrina o padrino le dice no ya vos usted no puede hablar de nada de las ceremonias que se hicieron aquí y usted no puede hablar de su madrina pero si tu madrina te usa un perro sancocho no te entregó tus caracoles no te entregó tu santo no te entregó tu traje y está esperando que tú le pagues 15 mil dólares para el tambor y el esbo de los tres meses eso es tremendo perro sancocho discúlpame y los van no se puede prestar para eso porque los van para decir lo que dice el caracol que está en estera más nada no para estar en compinche con la madrina en el padrino y decirle a los aijados y meterle miedo a los aijados si no te mando a mi muerto es que entonces después dicen no estamos tirando la religión por peso ustedes están tirando la religión por peso porque después ese santero que tú dejaste de esa casa con todas las desastres que tú le hiciste después va a otro lado y sigue dando vuelta y vuelta y sigue rodando y la vida le sigue yendo para el piso lo que tienen que hacer es pensar bien cuando ustedes van a entregar su cabeza su alma su corazón a quien se la van a entregar porque hay buenos religiosos en los Estados Unidos hay muy buenos religiosos en los Estados Unidos pero ustedes tienen que parar porque hay bastantes sancocheros allá afuera que hablan mucha basura una vez más a mi no me interesa lo que cobre nadie porque yo cobro lo mío bien dado porque yo sé que está bien hecho pero también hago caridad hasta por gusto y regalo mucho y hoy David regalamos más de lo que ustedes se pueden imaginar en esta vida por eso tenemos la bendición que tenemos de todos los orichas los santos y los muertos y todo el mundo que tenemos en nuestra religión ¿me entienden? pero la mitad de todos ustedes están acabando con el mundo ahora viene Crisma pero no se preocupen que el año que viene llega el año nuevo enero vamos a ver que viene la letra del año porque ahora todo el mundo tiene que ir a registrarse y no se registren con el caracol de lenguas señores no paifá vamos con el babalado porque nosotros no somos santeros nosotros no tenemos caracol nosotros no tenemos santo hecho nosotros no tenemos nada tienen que irse para ifá para que le marquen la robación con el pargo pues el bose y todo lo demás con ifá porque nosotros no somos santeros nosotros no tenemos caracol de lenguas nosotros no tenemos santo hecho nosotros no podemos guiarnos porque nos dicen los orichas que son los que nosotros tenemos entiendes tenemos que guiarnos por lo que dice otra cosa otra persona entiendes cuando en realidad tienes que coger y registrarte tú para ver qué letra del año viene para ti pues si tú tienes santo hecho tienes que registrarte al principio del año pero eso lo vine a saber yo después regístrate al principio del año con tu caracol que para eso tú eres santero o santera después que tú te registres con el caracol lo que te manda el ángel de tu guarda o lenguas a registrarte usted se lo hace primero que van a hacer darle un chivo al lenguas y las gallinas de ochun donde están porque 90% de todas las personas tenemos que dar dos gallinas de ochun todos los años en el río donde están las misas que tenemos que empezar donde están las limpiezas que tenemos que empezar la casa para que el año de nosotros nos venga próspero ¿me entienden? entonces tristemente eso es lo que pasa entonces no se registra no hacen las cosas que todavía tienen pendiente de este año y ya se están registrando el año que viene para tener más cosas pendientes todavía que están resolviendo ustedes santero que es lo que están haciendo ¿me entienden? lo entiendo lo entiendo entonces tú vas y te registra oye te marcaron un tambor por el santo un tambor en noviembre ¿está bien? un tambor que tiene que darse ya tenemos que dar un tambor antes de siete días no un guiro un tambor de fundamento la persona no tiene santo coronado todavía el bailarín el bailarín viene porque ahora todo el mundo se monta como un santo aquí todo el mundo se monta como un oricha todos los días de la semana me encanta chache volvíate entonces vas a la oricha tienes que hacerte santo antes de que se termine el año ahora el santo no te dijo a ti que el santo era diroso que tu madrina y tu padre no te lo tenían que hacer de gratis antes de que se termine el año por razones de salud o razones de cárcel o razones de cualquiera que te haya dicho que era diroso no el oricha nunca te dijo que era diroso porque ya ese tiempo lo que pasa es que esa palabra iroso ya esa palabra ya se ha perdido en la religión ya esa palabra se ha perdido en la religión tristemente entonces que pasa que tienes que dar no solamente te gastaste 7 mil 8 mil dólares en noviembre que viene Crisma el mes que viene si tienes santo tienes familia tienes casa los billes normales de todo el mundo que tenemos que pagar aquí en los Estados Unidos que todo el mundo sabe cuáles son que son bastantes tarjetas de crédito tarjetazos que tu sabes porque no tenemos todo el dinero ese para poder gastarnos lo que queremos gastarnos en este tiempo buscarte ahora 25 mil dólares para hacerte santo porque eso es lo que te está cobrando tu padre ahora lo más lindo es no dieron 3 meses te dieron un mes antes que se acabe el año antes del retiro de diciembre usted tiene que tener su santo coronado pero por qué no le dijiste el santo que estaba en la tierra que era diroso porque ya los montadores no saben que es lo que es esa palabra esa palabra ellos se lo quitan del abecedario cuando van a bajar un oriche a la tierra supuesto oriche a la tierra entonces ahora esta persona tiene que coger y salir y moverse y buscar y vender y meterse en deuda a qué a pagar un santo que estaba cuadrado antes que usted diera el tambor ¿me entienden? eso no es religión señores pero no se preocupen porque todas las cosas que ustedes están haciendo así se las va a cobrar a ustedes el oricha acuérdate que el oricha no te lo va a cobrar contigo específicamente te lo va a cobrar con lo que más te duela a ti aquí hijos nietos esposos familia negocios dinero si es lo que más te duele el oricha va para ir acuérdate lo que te estoy diciendo no es hoy quizás acuérdate que también no vamos a hablar ni de la ley del karma que sí existe que antes que tú te vayas de aquí para donde te vayas a ir porque yo no sé dónde está el mundo de la verdad ni de la mentira yo no sé por qué no he llegado hoy todavía entonces después es cuando dicen ay pero por qué me está pasando esto por qué mi negocio no está vendiendo por qué tengo tantos problemas de salud por qué no me entra esto tengo todo parado tengo todo frenado qué estás haciendo y buco lee que una vez más yo no estoy diciendo que aquí nadie haga nada de gratis si no le da la gana lo que estoy diciendo es que si te lo vas a cobrar yo te voy a cobrar a ti 25 mil dólares para hacerte un santo que te lo hagan bien que no se queden con tus cosas que no le pertenece a ni la madrina ni el padrino ¿me entiendes? entonces una vez más ya lo he dicho ya cuatro veces el derecho está perfectamente bien si ustedes lo quieren pagar no hay problema con eso páguenlo yo no soy el tipo de persona que yo estoy renegando cada vez que tengo que pagar algo por necesidad religiosa mía en lo absoluto porque lo que pasó conmigo no le puede pasar a todo el mundo ¿me entienden? entonces ¿qué más? si vas a cobrar un derecho que valga la pena ¿me entienden? unas cosas bien hechas corazón acocán eso es lo que ustedes tienen que estar viendo están más preocupados por lo que hacen la gente en las redes sociales que lo que hacen religiosamente ¿me entienden? es la parte donde ustedes tienen que decir voy a buscarme una persona que sepa una persona con conocimiento una persona que sea que yo sé que estas son las reglas de la casa y esto es lo que yo tengo que hacer como una vez más hay ahijados buenísimos hay ahijados que se convierten en familia hay ahijados que uno no puede decir que son ahijados porque ya para mí son hijos para mí son lo más grande que existe tenemos como madres también tenemos buenos hijos y tenemos malos hijos y salen de nuestras entrañas y son partes de nosotros pero son hijos y que tiene que ver con eso ¿me entienden? pero conchos hagan las cosas bien hechas hagan las cosas bien hechas dejen los zancochos dejen los zancochos que están acabando con la religión acabando con la religión eso es triste es muy triste que te estén cobrando 120 pesos por una robación de cabeza y que tú tengas que hacerlo todo también claro que sí es triste es triste pero tú sabes que es lo que pasa que quien quien tiene la culpa de eso nosotros que pagamos los 120 pesos y le hacemos todo porque si yo le digo discúlpame padrino madrina o va quien sea ¿cuánto es el derecho? 120 yo llego a su casa y usted me prepara las cosas como tienen que prepararlas porque la robación de cabeza no prepara la persona que se la va a hacer la prepara la persona que la va a hacer la madrina el padrino o el va porque lleva rezos lleva preparaciones lleva una banda de cosas que la persona que se la tiene que hacer no debería hacer nada de eso porque para eso usted viene para usted limpiarse y darle de comer a la edad más grande que usted tiene en su cuerpo para que usted la tenga que preparar es como que yo voy a ir ahora a parir un momento doctor déjame yo hacer todo déjame sacar yo el bebé cortar la ambele con coin entregárselo al doctor del pediatra y usted se queda ahí mirando no me voy a coger billetes por el pacto no tiene lógica señores es que eso es lo que yo les digo es lo que yo les digo le cobran un derecho y después le dicen no vete a la botana y traerme esto 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 y junto con más esto ¿me entienden? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? no lo que tienen que hacer es muy simple como hay desafortunadamente miles de santeros en las redes sociales y en la calle que usted dependiendo del logro de usted mire a la derecha hay 5 y en la izquierda hay 30 buscase uno que le diga el derecho es 250 usted llega a mi casa a las 7 de la noche y lo único que usted tiene que traer es su guilla ya entonces usted dice aché pero lo importante no es eso usted va y paga su rogación y se la hace perfectamente bien cómo usted se siente después de esa rogación de cabeza porque vamos a hablar la verdad porque no es coger ir y gastar ese dinero y coger y decir no ya me hice una rogación de cabeza al próximo día cómo usted se siente cómo fueron esas manos si fueron frescas o si fueron calientes para su cabeza porque no todo el mundo las manos no son frescas para todo el mundo no importa el ángel de la huerta que tenga la persona ¿me entiende? entonces ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? ¿cómo usted se sintió el próximo día? usted durmió que no quería ni levantarse porque conchón el cuerpo era ¡ay qué rigura! añó la cabeza estoy en las nubes ¡guau! qué paz qué tranquilidad qué felicidad no puedo sentirme más mejor porque no puedo esas son manos buenas esa es una cosa donde usted debería de quedarse en esa casa porque sus manos son frescas ¿me entiende? y usted la sintió usted la sintió porque usted hizo una robación de cabeza algo tan simple como una robación de cabeza pero tan importante tú dices ¡guau! entonces ¿qué es lo que tú dices? pero si te levantas al próximo día que no pudiste dormir en toda la noche te sentiste la cabeza caliente que estás te levantaste y quieres acabar con el mundo como si estuvieras a changó en la tierra acabando con todo el mundo con candela y todo ¡oygame! suelte esas manos váyase de ahí desaparezcase no vuelva a llamar bloquea el número váyase porque esas manos no se fueron frescas para usted eso no sirvió para usted ¿me entiende? para empezar cuando una persona va a hacer una robación de cabeza esa persona no puede tener ni relaciones sexuales ese día señores por favor esos eran los tiempos de antes en los tiempos de antes cuando una persona iba a ser un santo cuando uno iba a parir uno tenía que estar limpio y una banda de cosas que se tiene que hacer el santero antes de coronar una cabeza ahora cojo me voy para la discoteca llego a las 5 de la mañana me baño me pongo un poquitito de mouthwash me lavo la boca y a las 8 yo estoy parada y pariendo un poco los he visto ¿qué tipo de iré? ¿qué tipo de iré? ¿puedes recibir un ahijado? cuando el padrino se ha pasado la noche antes en una discoteca hasta las 5 y 6 de la mañana ¿me pueden explicar? pero esos son los padrinos que escogen la gente en las redes sociales y los padrinos que le gustan a 50 mil ahijados ¿me entienden? porque esos son 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 yo sé cuántas personas están en las redes sociales que tienen conocimiento que saben lo que están haciendo concho que dan buenos consejos señores yo veo tantas cosas que pasan y la gente entran y llaman por teléfono mandan correos electrónicos y yo me quedo boca abierta entonces cuando tú te haces santo con todas estas bandas de personas y tu vida empieza ahí mira porque yo tengo si yo quisiera coger el teléfono del trabajo y pudiera poner toda esta información de todas las personas que escriben me dice santo hace tres meses mi vida es un desastre perdí mi familia perdí a mi esposa perdí todo no pero entonces la culpa la culpa de los orichas eso es lo que pasa ahora las culpas de los orichas porque aquí no va a ser nunca la culpa de la madrina ni del padrino nunca porque que habrán hecho bien y que habrán hecho mal no 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 a donde nosotros vamos no porque un batalá porque chung porque changó porque hoyá y por qué que tiene que ver el oricha con eso si usted se fue usted escogió la persona con la que usted se quiso hacer la consagración que esto lo escogió usted escogió la cochambre que tú piensas que tú vas a tener de la cochambre de las cosas que yo veo en las redes sociales de toda esta banda de gente que no deberían de ser ni religiosos en las redes sociales porque lo que entonces tristemente eso es lo que está pasando pero bueno usted escoge el plato con el que usted va a comer cuando usted haga su su santo usted tiene que saber que eso es para el resto de su vida no ahora como estamos que hago santo contigo la madrina el padrino no me cayó bien tuvimos un problema no hablaron porque es mejor porque es mejor llevarse por bretes y por chismes no tenemos una comunicación me voy para el otro viene Pedro paso por Pedro no me cayó bien Pedro porque Pedro o no quiere hacer lo que yo quiero o quiere hacer no estoy bien con Pedro me voy para María y si no voy para María me voy para acá eso es lo que tenemos el día de hoy no hay lealtad con padrinos no hay lealtad con aijados no hay lealtad ninguna exactamente Mary lo que tienen que hacer exactamente es coger y salir de las redes sociales y hablar porque cuando a mi me salió la loca esta con la niña que se le hizo santo su hija y el esposo que salieron de las redes sociales con el otro la otra loca pájara loca esta que sale en las redes sociales a la basura toda la locura que ella habló porque yo no he salido a hablar más porque te dejaste manipular porque viniste a enviar para mi casa pero tú sabes que tu esposo tiene coronado al gallu bien coronado y tu hija tiene su santo bien 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 coronado porque tú eres loca pero no tan loca tú viniste a la casa a correr pero que te pasó cuando te salí yo y te salió David las tres veces que te salimos cuando tú estabas hablando basura que lo que tú estabas tratando era de buscar billetes porque gastaste el dinero en el santo y querías recaudar dinero del mundo religioso que era lo que estabas tratando de hacer porque no ha salido más porque cuando tú me vayas a salir tú me sales con pruebas aquí con aquí no 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 me salgas con un facebook falso ni con un whatsapp falso ya eso está hecho ya ya eso está hecho está escrito ya eso se inventó ¿me entiendes? entonces escojan bien el plato donde van a comer alejos y santeros que nosotros no tenemos que estar brincando de casa en casa porque no todas las casas siguen las mismas reglas ¿me entienden? eso es lo que pasa para las personas que viven aquí en Houston voy a empezar el año que viene métanse en la botánica o Richard D en la página de facebook voy a hacer un centro de desarrollo espiritual gratis en Houston Texas lo voy a hacer todos los jueves aquí en la botánica a las 8 de la noche y es gratis para todas las personas que quieran venir en persona y aprender para que dejen de estafarlo y de cobrar una banda de billetes haciendo cosas incorrectas entonces las personas que estén interesadas manden un mensaje por privado al facebook de la botánica oricha ade no al centro de estudios locumí no por favor al teléfono de trabajo de David a la gallu solamente a la botánica oricha ade tiene su página de facebook que está colocada bajo mi nombre y bajo el nombre de David todas las personas que quieran venir es gratis solamente tienen que venir las mujeres vestidas de blanco con su salla larga su guía con sus pechos tapaditos me entiendes pueden fumar tabaco cigarros lo que pase va a pasar me entienden pero va a ser un centro de desarrollo aquí gratis me entienden aquí en la botánica oricha de empezando la segunda semana de enero y vienen muchos planes muy grandes para la botánica el año que viene especialmente en la parte del desarrollo espiritual métanse en la página síganla porque ahí es donde yo voy a poner toda la información no la voy a poner aquí en centro de estudios locumis esto es una página de aprendizaje solamente ok por favor pónganse en la página botánica oricha de síganla y ahí voy a poner toda la información muchísimas gracias muchas bendiciones por favor por favor estudien estudien por favor muchas bendiciones 3 5 6 6 8 8